Hola, yo soy Andrea Smith, la autora de estos libros que veis aquí y tengo la oportunidad de estar en Ciudad de México grabando el siguiente book trailer maravilloso que os invito a ver y espero que os encante. ¡Un abrazo! Mi nombre es Kensie Sullivan, estudiante de instituto, una gran amiga y una excelente hija, pero si hay algo que me defina es mi obsesión por hacer listas con las que llevo el control de mi vida. Listas para saber qué ropa me pondré en la semana. De los libros que quiero leer o de la comida nueva que quiero probar, pero la más importante es la que tiene los nombres de los chicos que me gustan. Nadie conocía esa lista, pero un día todo cambió. Sé cómo te has sentido, pero espero que esta llamada te alegre. Te tengo una propuesta. ¿Será esto el inicio de un nuevo comienzo? Muchísimas gracias por haber visto este book trailer, espero que os haya encantado. Y nada, comentaros que estéis atentos a las redes sociales de Colofone porque veis estos tres ejemplares que tengo aquí de mi plan de ESO y LES y mi único plan que está aquí a puntito de salir. Pues los van a sortear y además de eso los van a sortear firmados. Así que si queréis un ejemplar, estad atentos a la dinámica que van a tener. Muchísima suerte.